La cuna de Moisés es una planta de interior muy apreciada por sus hermosas flores y hojas elegantes. Se puede encontrar en cualquier parte del mundo y existen diversas variedades y todas nos encantan. Hoy en Curiosidatos de Plantas y Flores les presentaré 10 curiosidatos sobre la cuna de Moisés. Espero lo disfruten. Iniciemos ahora mismo. La nasa la ha denominado como planta de oficina ya que posee un filtro de aire. Es eliminadora de malos olores y una gran productora de oxígeno. Tiene otros nombres diversos como flor de la paz, vela del viento o espartifilo. En la naturaleza vive en las selvas tropicales húmedas de Sudamérica protegidas por enormes árboles. Existen unas 36 especies con muy diferentes tamaños. Las mayores pueden alcanzar los 80 centímetros de altura. La realidad es que la flor blanca de la cuna de Moisés es otra hoja que cubre y protege la espiga floral que contiene las flores. Su floración se produce desde mayo a finales de agosto, aunque en climas suaves y con buena luz puede estar floreciendo todo el año. Pero no solo sus blancos e inmaculados lirios es su mayor atractivo, sino también sus brillantes y en algunas especies sus enormes hojas, las que atraen a infinidad de aficionados a escoger a esta planta. Últimamente la cuna de Moisés se utiliza mucho para jardines verticales, principalmente en edificios de empresas. Pero a su vez, estudios científicos determinan que esta especie es capaz de absorber las ondas electromagnéticas, las cuales son generadas por varios electrodomésticos como la televisión, el móvil o el microondas, y generan perturbaciones en el sistema biológico de los seres humanos. Por otra parte, también representa el perdón, el deseo de recuperar la confianza que alguien tenía en ti, por lo que suele ser bastante común ver en un ramo estos lirios como regalo ante una reconciliación, o como una manera de pedir perdón a alguien. Puede representar la inocencia y la pureza, así que pueden ser un regalo perfecto en bodas o en fiestas familiares donde se celebre el amor puro. Por último, el significado mundial que le da a su nombre es el de la paz y el amor. Es un símbolo completamente internacional de la paz, de la colación y del amor. Por ello, muchas veces son las flores elegidas cuando alguien pierde un ser querido o ha pasado por algún tipo de cambio drástico en su vida. Su aroma resulta relajante y sus aceites esenciales son explotados en la industria de la cosmética. Irlanda es un país que ama a esta hermosa flor. De hecho, se han apropiado de una subespecie algo más pequeña, a la que la han llamado como el hirio de la paz irlandés. Y es que es en Irlanda donde se halla uno de los valores más significativos atribuidos a esta bella flor. En la isla Esmeralda se crearon grandes plantaciones de cuna de Moisés en forma de memorial de los soldados caídos durante la guerra. Para que tenga aroma es necesario que tenga buena luz, no sol directo. Controle el riego que sea moderado y con un buen drenaje manteniendo el substrato ligeramente húmedo. Aplícale un poco de abono en tiempo de floración y evitando corrientes de aire. ¿Qué tal les parecieron estos 10 curiosidatos sobre la cuna de Moisés, una de nuestras flores favoritas? Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y compartir. Y si no se han suscrito a este canal, pues háganlo ahora mismo, es gratis y no se van a arrepentir. Ya verán. Yo aquí los espero en la próxima emisión de curiosidatos de plantas y flores. Y les agradezco por su atención. Hasta luego amigos y amigas de mi jardín. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas. Flores, tips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir. Ya verán.